¡Oh, Junior! ¡Pero pobre pebe, viejo! ¡Chau! ¡Que siga la mata dando, viejo! ¡Qué detallazo va a mensajear con la muerte! Una colcete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás. Cuernos del diablo, junto a mi seguridad, viejo lobo enverguiza para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y mi gorrita me le va. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre ha mafiado pues no somos culos. Bajo perfiles a balones se le extraña, ese buen nunca se le olvida, somos delicos morimos. Y con el corridón del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados. ¡Pero así es esto! ¡Pero doble pego! 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 Y un coma con mi seguridad, viejo lobo enverguiza para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y mi gorrita me le va. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre ha maquiado pues no somos culos. Bajo perfil el chaval o ni se le extraña, un rey ser que nunca se olvida, delicos somos delicos morimos. Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, tus pecados, ¡Pero así es esto! ¡Pero doble pego!